Solo te pido que compartas una noche más Que te entregues como aquella primera Pa' hacerte miles de locuras, comerte toda mi manera Solo te pido que te sueltes una noche más Que esta noche sea más bonita Con esa cama lo más chulita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Hacerte miles de locuras, comerte toda mi manera Si tú pretendes que te olvides demasiado rápido Tú sabes que mi corazón es titelar Algo normal, para mí difícil de explicar Pero no voy a aguantar Ahora es el momento A aquel lugar A la misma hora mami por el mismo canal Yo sé que tú te vas a dejar llevar Entonces cuando vamos a empezar A ti te encanta cuando yo beso tu cuello Cuando bajo el pozo Cuando yo te estrello A mí me encanta cuando tú te me excitas Cuando me arruiné la espalda de la forma en que me gritas Déjame saber si tú quieres hacerlo otra vez Conmigo Solo te pido que compartas una noche más Que esta noche sea más bonita En esa cama es la más chulita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Yo quiero comerte todita Hacerte miles de locuras, comerte toda mi manera Ey, 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 yo tiro a matar Y no estamos aquí pa' aparentar Si te rompes por gachos, ¿qué va a gastar? Pide por esa boca que a ti nadie te va a dar Lo que nosotros tenemos es algo fuera y no normal Mi cuerpo, solo tu cuerpo pide Solo eres tú la que mi mente vive No sé si es tu mirada, tu curva sensual Que se encasija una noche más Y que más yo no te hiciera lo que quisiera Lo que tú desees, lo que tú me pidieras Hacerte el amor, levante mi manera Darte duro, rápido, lento, sacarte la fiera Este es el momento, desahógate, suéltate Enséñame que de verdad sentiste algo por mí Yo sé que no es pa' tanto lo que te pedí Pero tú te estuve tirando a que te convencí Déjame saber si tú quieres hacer otra vez Conmigo Solo te pido que te sueltes una noche más Que esta noche sea más bonita Con esa cama lo más chulita No quiero comerte todita No quiero comerte todita No quiero comerte todita No quiero comerte todita Hacerte miles de locuras Comerte todo a mi manera Bebé Bebé Tranquila que tú andas con nosotros Roca el tren La maquinaria Yo en Hollywood Low Music Eloy Ya tú sabes quién es Quiero comerte todita Quiero comerte todita Quiero comerte Quiero comerte Quiero comerte todita Quiero comerte todita Quiero comerte todita The Music Party Fly Reggae Se acerca el comienzo Todita La VIA Music Podcast Toda Quiero comerte todita La VIA MUSIC Gracias.